A recuperar este tiro, este envío de Cardoso, viene la pelota al área, entró Jean Felice, no pudo dominarla como quería porque cerró, con la pierna justo Díaz, si pasaba la pierna de Díaz venía el descuento del naranja, fue bueno, fue preciso el envío de Cardoso, arriba Mota, la pelota va para quien, para Morales, lo tuvo el naranja, no pudo ser por poquito, Jean Felice no marcó el gol, va la pelota para Segovia que está como puntillo derecho, va la pelota al área, saca cerrando Barraiglo, la recupera Martín Angeli que le dio otro color, le falta compañía, le falta un socio, va la pelota para Cardoso, será él, la pelota ahora la recupera Mota, Mota que elimina la marca de Díaz, sigue Mota con la pelota, lo presiona Nobile, sigue Mota con la pelota, la perdió claro porque nadie se asoció con él, recuperó la pelota J.J. por la punta derecha, el jugador Plante, no, perdón, es Díaz, que se cruzó toda la cancha, a la marca va Cardoso cara a cara contra él, vamos a ver qué hace Héctor, no pudo Pelusa pero no permite que pase, lo está marcando sin falta, ahora el árbitro cobra, Cardoso lo mira y le dice, no, no quiero reproducir lo que dijo, habrá tiro libre para el conjunto de J.J., lo va a hacer Barreiro que está acomodando el balón, casi sobre la raya en campo de Berazategui, la tocó Barreiro, la entregó para Móvile, la alargó para Plante, enfrentará la marca de Mota cara a cara, contra él se va a llevar la pelota hacia el lateral, la dominó y el lateral por el conjunto, visitante gana 2 a 0 y Daniel Paz dice el 19, no me gusta el partido, el visitante le pone poca gana, gana 2 a 0, se cuida, nada más, Berazategui, poco y nada, no sabe mucho lo que tiene que hacer Berazategui, viene el cambio del 17, me está marcando mi amigo. No, que lo estoy cuidando porque usted no se da cuenta, está todo enrollado, tira y me va a desconectar acá, ahí está, ahí está, va la pelota, ¿qué me decía? perdón. No, no sigo usted, no, no sigo usted, me voy al otro lado. Bueno, váyase, ya les dije, va la pelota hacia adelante, yo no lo voy a agarrar, va la pelota para Vicente, la pone a ras de piso para Plante, espalda de Bogado, viene el tío, sacó Rusto, magnífico, estupendo, me pregunto Gonzalo si estaba habilitado Plante, después me lo contás porque viene el contragolpe para John Felice, sacó y a Nero, lo va a buscar Rojas, Bogado pensó que estaba adelantado el hombre, para la pelota para John Felice en el aire, la toca hacia atrás para Martin Jey, un rebote, le queda para Cardoso, pum, por arriba, saca de meta, contame, ¿estaba habilitado el número 7? El número 7 estaba habilitado, el número 6 de Berazategui, 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 pero el delantero de JJ, quizás partida de la espalda. Bueno, mucho cuidado, mucho cuidado con el contragolpe. Sí, yo te iba a decir hace rato, tengo miedo al contragolpe de JJ, tengo mucho miedo. Recién no fue gol de JJ, lo tapó a Bárbaro Rusto, pero se quedó parado y le tapó el rebote, va la pelota hacia adelante, cortó medio jugado, la pelota la recupera el jugador de JJ Turquiza, va a Reiro, pasa el ataque, recuperó la pelota, Plante, le robó el hechazo, igual se la lleva después, rebote Morales, abre los brazos y le sale toda este pibe. Va la pelota, alarga hacia adelante, va para Bobao, el toque hacia atrás de Mota para Rusto, otra vez obligado con el pie para Morales, para Mota, perdón, la romina casi sobre la raya, mete hacia adelante, la para Morales, la deja para Martí Angeli, la entregó mal Martí Angeli, porque fue muy fuerte el envío de Morales, la recupera Vicente, alarga la pelota, corta el Pelusa Cardoso, que está muy activo, pelota que va para Rojas, se dice el pelo central como si fuera un 5, enfrenta precisamente al 5 de la visita, es Lugo, la lleva a Rojas, se la saca Lugo, recupera a Pelusa, Pelusa que la pone para Quim, para Nadalín, Nadalín viene por la punta derecha, la frena, va hacia atrás, levanta la cabeza, la tocó para Quim, para Maciel, Maciel, que elimina la marca media de Vicente, sigue Maciel, sigue Maciel, tiene ganas de pegarle, va a tocar para Quim, para Morales, adelanta la pelota, saca Mosquera, la para con el pecho Martí Angeli, la pone para Quim, para Número 12, Rojas, no hay 11, sigue Rojas, está en Adalia, rebote en el Barreiro, justo estiró la pierna a Barreiro, si no pasaba Rojas, quedaba, va al piso sin falta, y hace que la pelota se vaya al desviado, ahora lateral, para el conjunto local, tengo tiempo, Franquito, uno corto, dale, arriba la pelota, Franco, estamos en aire, va la pelota hacia adelante, impulsada por Bogao, va a meter la pelota contra un costado, vendrá el saque de manos para Urquiza, Dani. Bueno, más de lo mismo, partido lento, tranquilo, con un ganador amplio, seguro, con un Berasategui que tiene cada vez más dudas. Sin hacer mucho, Contacota se está llevando, tres puntos que a Berasategui le hacían falta totalmente, viene Bogado, Bogado que tiene ganas de pegarle a punta, la toca para Vicente, ya se está demarcando Altamirano, que arrastra marcas, pero no entra en juego, por suerte va la pelota para Bogao, está en el área, que peligro, Bogao levantaba la vista, dejó seguir peligrosamente Bogao mirando al asistente, entraba Bogao, tiro de esquina, a ver Franco, si ya restablecemos el envío, dale. 23 minutos, saca Mosquera, va a recuperarlo a Marti Angeli, bien Marti Angeli, adelanta la pelota, va al piso y la saca, falta, contra Marti Angeli, el árbitro, no fue intencional, no, 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 se lo llevó, pero a ver, no pone rigor para marcar, el que se cae es el jugador de Berasategui y sufre la lesión porque él pierde el equilibrio, claro, pero ves, ahí cabillean todo, no tiene rigor para marcar, cuando se da vida, que recién dirigen a la C, no, lleva ocho partidos, ya, pero ocho partidos, mi amigo, yo le dije cinco años, nada más, me echaron por ilustre, es comentarista, por eso, no digo que me echaron por ilustre, no escucho, no escucho, aprende a escuchar, a ver la tira libre, me ganó de mano, amonestado, un hombre JJ, el número 3 Díaz, Gonzalo, anote, anote el número 3 Gonzalo Díaz, no, perdón, ya estaba amonestado, el número 5 Lugo, el número 5 Lugo, sí señor, correcto, el número 5 Lugo, ahí habla Javir con Morales y con Mota, ¿no será de la alcaldía este tipo? vendrá un hombre en la barrera, pone Gambetta solamente, habrá tiro libre, muchos hombres en el área, pondrá Cardoso la pelota contra el área, arriba va Segovia, sacó con lo justo de Vianero, va la pelota de contra, ahora para Barreiro, pica Plante por izquierda, son 3 contra 2, sigue Barreiro, la pone para Plante, busca la descarga Barreiro, se entretiene con la pelota de Plante, pasa el ataque, mira el centro, el segundo palo, sacó Cardoso, porque entraba solo el Tamirano detrás, va recuperando la pelota, el hombre, el delantero de JJ, sacó el 17, está en todo el lado, no Cardoso, Cardoso no fue, bueno, perfecto, se parece, va a sacar la pelota hacia adelante, ahora el lateral JJ, a ver, yo ya tengo tanta bronca, que ya ni veo, porque no me gusta, no me gustó, gracias a ti, y salvo aquellos primeros 5 minutos, se viene un cambio, en JJ, atento, querido Gonzalo, enseguida, vamos a ver de quien se trata, el árbitro para las acciones, corre el árbitro, va a estar picante, el programa de, estos chicos, el lunes, si señor, recordamos, a ver, se va a leer si quien ingresa, se va a leer un número, un señor Vicente, ahí se confirma quien ingresa, bárbaro, recordamos el próximo lunes, a través de, el Facebook, y a través de la radio, es de 98.5, Mística Naranja, todos los lunes, de 20 a 22, en la santuaría de 98.5, si Gonzalo, contame después, está jugado, porque hoy viene un Pisa con peligro, se va a estar analizando, todo este partido, también imágenes del mismo, saque de meta, vamos con el cambio, querido Gonzalo, entró con el número 15, Manso, se retiro con el 11, Vicente, que está más mal estado, bueno, Manso, ingresó entonces, vendrá la pelota, por alto, Jean Felice, fue al piso, le quedó para, Martín, llega a Liga, la razón, goooool, 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 goool galerda, que pedazo de goool, Martín Angeli, el toque de Jean Felice, que fue al piso, el árbitro no comió la falta, siguió Martín Angeli, avanzó unos metros, la midió y por arriba de Gambetta, le incluso es ángulo izquierdo, Verasatí, le pone un poco de condimento el partido, ahora Martín Angeli, que estaba jugando bien, que se lo merece salió gritando a gritarlo y a festejarlo ahora el naranja, chica ventaja Berazategui está perdiendo, Berazategui 1 JJ Urquiza 2 a los 25 Marti Angelo, todo el descuento un jugador distinto ahora viene avanzando John Felice se sacó un arquero todo arrolado por Oxen vamos Dani usted decía, un jugador distinto, la metió la paró, la midió, la metió señores, compañeros ahí tienen un ejemplo falta es lo que cobra el árbitro ahora, si bien estaba adelantado John Felice se llevó por delante el arquero Gambetta, claro, ahora JJ agarrate, estos últimos 18 minutos va a ser el simposio de la parada de tiempo agarrate, realmente yo no no vi la infracción, no, no, no claro que sí viste que el tanque es medio el tanque es medio por ahí complicado de esas cosas impulsivo, pero no, no, no no tuvo intención acá no, no, aparte de Villa sacó otra fe sí, Gonzalo, te escucho, dale si, 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 por eso yo no le relato, que Broxay lo tengo al árbitro acá mirá, el asistente 1 derechito a mi jugada como repercutió el gol de Marti Angeli va, pero que de vos, el pedazo de gol de Marti Angeli salió despedido Marti seguramente a gritárselo a alguien en la platea que no, no lo habrá tratado bien porque viste que fue una dedicatoria de esas con bronca, no, la del número 17 bueno, bárbaro, a la confianza que le da seguramente el búfalo se suraca y tiró lateral para el conjunto naranja, ahora envalentonado por este golazo de Marti Angeli, le quedan 17 minutos para tratar de empatarlo por lo menos llevar un punto porque los 3 para JJ fue solamente por aprovechar el rato un regalo, un regalo se estaba llevando hasta ahora vamos Verazategui pelota que va a poner en movimiento el número 4 Nadalín vendrá el envío, va hacia el área buscando a John Felice salta y la pelota se fue por el fondo de la cancha ahora saque de meta para el arquero en meta de Daniel Paz cuenta y dice por Radio City lo que te digo es que no nos equivocamos nunca con el concepto siempre dijimos que faltaba el hombre que manejara la pelota que se viniera para el lado izquierdo correcto que fuera distinto cosa que Morales todavía no transpiró la camiseta no sé de vez en cuando usted lo acierta ahora no le digo nada se vino otro cambio Jota Jota Urquiza querido Gonzalo se va el número 9 Altamirano se va el autor del primer momento del partido te dejo para vos el hombre que ingresa cuando lo identifique mientras tanto yo le pido a Franco que nos dé uno de la carpeta que alto que es ¿quién es Gonzalo? el número 18 a 10 el entero para delantero se retiró el número 9 el autor de hoy tiene la misma altura nada más que de contextura física un poco más delgado el número 18 pelotazo para Maciel la empaló muy bien con el botín derecho sigue Maciel Maciel te traslada la pelota la tocó para Marti Angeli abrió muy bien para Morales está en el área viene Morales quiere engancharla toca hacia atrás para Marti Angeli quiere probar otra vez la toca hacia atrás para Cardoso le pegó un rebote en Mosquera va a salir disparada la pelota para la izquierda aparece por allí sin falta claro que sí no pasó nada con Nadalín viene la contra del conquisto visitante ahora la pelota pasa por quién por el número 15 Manso Manso que la pone el arco hacia delante está picando para mí hay tiro libre hay que estar atentos en el fondo ahora a no regalar ninguna jugada Dani sí me hago una pregunta ¿por qué no jugaba este pibe? estaba lesionado Marti Angeli debutó en el partido contra Merlo vino después de una operación y una recuperación de casi tres meses es más vino a Berazategui ya lesionado o a punto de confirmar este lo trajo Marcelo ¿no? lo trajo Marcelo Filipe proveniente del porvenir fue uno de los últimos jugadores que ingresó a todo esto hay un nombre de JJ caído todo para que corra el reloj en 30 minutos querido Gonzalo así es hay un jugador caído ahí se está levantando y va a haber un nuevo cambio a JJ Turquiza va a traer el número 16 en Mallorca claro el que va a salir me parece que es el que estaba caído abogado el que sale rengueando 16 por 10 en el equipo de Turquiza que mueve el banco porque claro Berazategui sin jugar viendo ahí está a punto de lograr Dios quiera el empate porque se está recuperando un poco de todas maneras no llega mucho no no seamos optimistas no Berazategui y cambió va la pelota para Cardoso la pone con un cabezazo para Rojas cabecea pasa Carrianero aparece Jan Felice se va Jan Felice llega hasta la línea de fondo y el tiro de media vuelta y la pelota que se va por el fondo de la cancha eso es lo que tiene Jan Felice no le podés dar un tranco de pollo yo decía que no estaba de acuerdo con los cambios y sigo pensando lo mismo salvo Marti Angeli que es un jugador distinto totalmente distinto ojalá pueda quedar Jan en primera porque realmente hace la diferencia 31 y un poco más entramos a jugar el último cuarto de hora y un poquito más va a buscar la pelota Marti Angeli un saque de lugo hacia adelante la va a bajar y apara muy bien con el pecho Morales alarga para Mota que se la lleva por delante y no puede retenerla entonces la pelota se va a perder por el lateral Novie le da tiempo para que Barreiro demore unos segunditos de más avance reloj lateral para el conjunto de JJ Franco saca Barreiro saca Barreiro lateral plante no la puede dominar el 15 manso va a hacer lateral Morales le dice Mota andate arriba lo hago yo de todas maneras Morales lo hace él pasó al ataque Mota se lleva por delante la marca que pasó ahora se dio cuenta el asistente deportivo el asistente número 2 de mirar para este lado dice que Morales lo hizo mal y realmente lo hizo pésimo bueno cobró bien la señorita claro antes también tendría que haber cobrado bien porque también estaba mal hecho el corner pero bueno sacó Bobao sacó Novie otra vez la pelota lateral repondrá de manos Mota se capura Segovia para hacer este lateral si no que la señorita tiene algunos problemas de reglas visuales va a buscar Jan Felice lo cerraba dentro de dos empujón contra Jan Felice el tiro libre para el naranja y que buen tiro libre si lo hacen bien ya mide Pelusa para hacerlo Pelusa Cardoso ya va a acomodar el balón se ponen dos hombres de JJ entorpeciendo delante de él Manso y a vos el ex hombre independiente ahí oficiando de barrera el piojito Manso si de New Sol Boy de New Sol Boy pero si vendrá el envío de Cardoso ve a vos que pasado entre Cardoso y Manso viene de Morales el tiro al arco pica y el arquero Gambetta se queda con ella no, no fue buena la resolución pero este no es el Pelusa Cardoso de Benz es el Armando bueno pero nada que ver pero tiene también trayectoria no me venga con eso trabajaba en un tren antes bueno no sé sacó hacia adelante Gambetta ya va largo hacia adelante arriba sacó Nieva más arriba Morales sacó Lugo se vino a buscar Nieva sacó el Pelusita Cardoso va la pelota para Jean Felice corre Jean Felice cierra Llanero se queda con la pelota de arquero Gambetta ¿cuánto van? quiere saber 34-30 casi 31 la pelota se te lo digo va a sacar la pelota hacia adelante Gambetta otra vez la pelota va por el aire arriba Nieva la recupera el Pelusita Cardoso va al piso la levanta va a sacar tributo de hecho Segovia la dejó larga ahora la desparramó hacia cualquier parte el jugador del conjunto visitante era el número 15 Manso la entregó mal va a buscar la pelota Barreiro de media vuelta saca hacia adelante viene a buscar la mota le gana la posición a Nieva sin falta recupera la pelota Pelusita Cardoso viene a buscarlo Marti Angeli sacó el piojo Manso hacia adelante va a correrla el 14 Fregenal que por quién ingresó Gonzalo en el conjunto visitante Fregenal hay un cambio que en último momento cambiaron el número 14 ingresó en vez del 16 entonces 14 había estado el número 16 Mallorca con el número de 10 volados claro después finalmente entró Mallorca no entró y entró el 14 Fregenal la pelota la tiene ahora Segovia traba Segovia ahora gana bien Fabio el hexágono del Deportivo Español adelantó la pelota la recupera Moble la tocó para el piojo Manso la descarga para Lugo